Muy buenas, bienvenidos al face-off de la batalla entre Conman y More. ¿Cómo estamos? Pues bien, con ganas, de verdad. ¿Ganas? Yo, chillin' Drone. Tampoco muchas ganas, ¿no? No, estoy chillin' esperando el día. Vale. Pa' gozar. Vale, Conman, bueno, no es su primera batalla escrita. De hecho, has tenido una individual contra Zaro, otra con Gavin Dual y esta es la tercera. ¿Crees que esto pueda afectar negativamente a vuestra batalla? ¿Crees que la experiencia es un grado y que le va a hacer bien a Conman o te da igual? No, para nada, tío. Yo voy a hacer lo mío, no me preocupa absolutamente nada lo que puedo hacer. Yo voy a hacer mi movida, co, y hacerlo igual. Vale. ¿Tú te ves con ventaja habiendo tenido dos batallas escritas, sabiendo un poco más cómo funciona desde dentro? Yo quiero antes, co, corregir un dato. Co, y es que tenía una batalla más por ahí perdida, pero se me rajó el señor insolente en su momento dicho. Entonces, pues, co. Vale. Por experiencia escribiendo contra gente, co, contra pargelitas y cosas así, co, la verdad que me ha ido bien, co. Entonces, pues, co. ¿Insinúas que...? Yo que normalmente suelo escribir pa' mis adentros, mis mierdas, mis movidas así y tal. Imagínate una persona que es medio clavada a mí, co. ¿Insinúas que tus batallas anteriores con Anders, Sully y Zaro son pargelitas? Sí. Vale. ¡Jo! Vale, bien. Bueno, bueno saberlo. Vale. Sabemos que tenéis muy buena relación. No sé cómo vais a enfocar la batalla. Si vais a tiraros. Si no, ¿hay algo de lo que hayáis pactado no tiraros? No, a ver, yo ya le dije en su día, tío, que lo que mi intención es destacar, hacer un buen papel, co, rapear y hacer lo mío y hacerlo en el máximo nivel. Pero que diga lo que quiera, tío, y ya está. Sinceramente, yo tengo alguna cuillita por ahí guardada, tío, pero de buen rol. Vale. Él me conoce, ¿no? ¿Y tú, Conman? Yo igual. Yo darle a él así de risetas, pero enseñando cómo se hace un buen risotto, ¿sabes? Vale, vale, bien, me gusta. Vale, sé que os lleváis muy bien, pero estas batallas tienen que tener un resultado, porque esta liga va a tener una continuidad. Entonces, nada, quería saber si después de esta batalla tenéis algún rival que os motive, algún rival al que le tengáis ganas, ya sea de esta ciudad o de otra. Yo no. Si es de otra que me pongan uno duro y ya está, se lo pido eso. Y hacerlo tuyo, ¿no? Y ya está. Sí, sí, sí. Vale, tú antes has dejado claro que tenías una batalla que por A o por B no se terminó de hacer. ¿Tienes algún otro rival? Igual que el More, uno que venga que diga soy un puto crack, que venga que lo bajo, ¿sabes? Así es. Vale. El resultado de la batalla, como ya sabéis, tiene que haber un resultado. Hay tres rounds, puede haber un 3-0, un 2-1. ¿Cómo creéis que va a ser el resultado de esta batalla? Yo diría que 2-1. Le dejo el round a base. Así gozamos de la tucha. Vale, o sea, tú crees que el round con base va a ser igual en lo que más posibilidad tenga More de sacarte un round. Sí. Vale. ¿Y tú, More? Yo digo 3-0. Sí, sí, no tengo ninguno a dudado. 3-0, los dos a capela y el de base para ti y los tres. Sí, sí, todos. Vale, perfecto. Pues no sé si queréis añadir algo más y... Bueno, que el 27 se verán las vainas. Vale. Ok. Nada más. Yo me voy a tirar un par de frases y cicas, co, si no te importa. Claro, claro. Ahí en plan para que vea más o menos cómo va la vaina, ¿vale? Ok. Dice... Kiki, quítate del medio, yes, yo. Yo la música no entreno, es flow. Hago mover cuello, soy un nuevo dembow, un fuera de serie como Casey. ¡Oh! Vale, vale, me gusta, me gusta. Bueno, pues ya se verá todo. Ya me he quedado con ganas de escuchar el resto, pero tiene muy buena pinta. Así que el 27 de mayo nos vemos en las gradas del Centro Comercial Augusta con More contra Korman. ¡Karen! ¡Karen! ¡Po, po!